Lo que está pasando en Cataluña ahora es muy sencillo de explicar. Y es uno de los ataques y los retrocesos más grandes que se han vivido en Europa en democracia en los últimos años. Porque en el fondo lo que se pretende es volver al segregacionismo. En cualquier estado democrático, en cualquiera, todos los ciudadanos somos soberanos de nuestro país y somos iguales. Todos, sin excepción. Ni color de la piel, ni religión, ni ningún otro tipo ni excusa que nos pueda hacer diferentes unos de otros. En España todos los ciudadanos somos iguales. Independientemente de la lengua que hablemos, de donde vivamos, del color de nuestra piel, todo el ciudadano español tiene exactamente el mismo derecho de soberanía o de propiedad sobre su estado. Estos señores lo que pretenden es que por privilegio de ser de una zona determinada, tú puedas tener derecho a votar y derecho de la soberanía de todo tu país y tu vecino de al lado no. No, la clave no es el derecho a decidir. Lo que ellos buscan es el derecho a que los demás no decidan. Y esto es un ataque contra los derechos fundamentales. No contra la democracia ya o solo, sino contra los derechos fundamentales. Si en vez de catalanes fueran blancos, estaríamos hablando de Alabama, estaríamos hablando de Sudáfrica en los años 40 o Alabama en los años 50. Eso es inmoral. Y lo que se presenta es inmoral. Y en cualquier país europeo, que a estas alturas se pretenda que por el hecho de hablar una lengua diferente o por tener una cultura diferente, tú tengas un derecho o un privilegio sobre otro vecino al que no le permites votar, que es lo que se está pretendiendo en Cataluña, es vergonzoso. Y esto tiene que quedar claro. Y esta es la clave del todo. Y toda esta evolución histórica que hemos tenido hasta la democracia, hasta ahora, ha ido hacia aquí. Cada vez que hemos ido avanzando en la historia, y en los sufragios y en el derecho de voto, se ha ido avanzando y sumando. Siempre sumando. Y estos señores quieren volver atrás. Y quieren hacer distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y esto es inmoral. Lo vendan como lo vendan. No se puede fraccionar la soberanía cuando estás viviendo en democracia. Es una barbaridad. Si es una nueva historia, lo que pretende es cambiar toda la historiografía para ponerla en versión catalana. Se crea en el año 2007. Podemos encontrar a personajes como Cristóbal Colón, en el que se justifica que Colón tenía familia aquí en Barcelona, y por lo tanto él era un personaje catalán. Miguel Cervantes también. Santa Teresa de Jesús también. Que no era de Ávila, sino que también era catalana. Y podíamos así con un largo etcétera de nombres. Es Américo Vespuccio, al que llaman Eimerick Despuch. Que eso, pues, Américo Vespuccio es el que realmente da nombre al continente americano. Pues Américo América. Y no se quedan ahí. Incluso llegaron a hacer un documental no hace mucho en el que Leonardo da Vinci no era Leonardo da Vinci, era Leonardo da Vic. También catalán. Es decir, para ellos todo lo que existe en el mundo es catalán. Para el Instituto de Nueva Historia, y para el referente, uno de los grandes cabezas pensantes del Instituto de Nueva Historia, aparte del señor Jordi Bilbein, es Víctor Cucuruy, quien en una conferencia se dedicó a decir que la grandeza de Roma, que de Roma nada más y nada menos, era de Cataluña, por supuesto, porque todo el mundo sabe que antes que la República Romana, o que antes que Rómulo y Remo fundaran tan noble ciudad en el 753 a.C., lo que hicieron los catalanes ya era crear eso, porque la República Catalana ya existía. Es decir, todo aquello que puedas pensar en la historia nunca se ha visto y jamás se verá, ellos lo pueden demostrar. ¿Cómo? Pues inventándoselo, no de otra manera. El Instituto de Nueva Historia ha recibido millones de euros en subvenciones. Millones de euros. Esto del Instituto de Nueva Historia en sí no es un problema. Existe prácticamente en todos sitios gente que se dedica a la historia de esta paranoide, o podemos ver el canal de historia que nos hacen estas series de antiguos anilígenas, que realmente las pirámides la levantaron los marcianos. Esto no es preocupante. Lo preocupante es en el momento en que reciben apoyo político, que reciben también subvenciones, y que por mucho que algunos políticos vayan en contra, sí que es verdad que en algunos pueblos gobernados por partidos de gobierno se han hecho homenajes a teorías como de que Cristóbal Colón salió del puerto de Pal, sino del puerto de Palos. Entonces, lo que preocupa realmente es esto, que se le dé esos visos de realidad. Entonces, el tema también es por qué lo hacen. Por qué el poder político en Cataluña, y sobre todo empieza una parte de él al menos, el poder político, el poder político independentista, decide apostar por el Instituto de Nueva Historia. Y hay una doble explicación. Por una, en este relato que necesitan de la historia de Cataluña, o mejor dicho, me voy a lanzar un poquito más, es una mezcla entre supremacismo, por un lado, y por el otro lado hay un sentimiento de, o un complejo de inferioridad. Y me explico. Por un lado, se nos está diciendo, y yo lo he vivido cuando yo era independentista de crío, que el hecho de ser catalán es algo maravilloso y fabuloso, y que tenemos la mejor cultura del mundo, y que somos unos tipos geniales. Entonces, nos encontramos con esta realidad supremacista que se mete y se introduce en la mente de la gente. Y por el otro lado, durante muchísimos años, se ha trabajado con una historia, que aunque sea una historia modificada, una historia exagerada, no se puede comparar con la historia de España. La historia de España es una de las más ricas con las que te puedes encontrar como historiador. Tiene, sobre todo, un siglo XVIII, un siglo, perdón, un siglo XVI, XVII, y también XVIII, maravillosos, en todos los sentidos, no solamente en la administración, en la gestión de la expansión territorial, en la literatura, en la pintura, en la arquitectura, en la tecnología, absolutamente en todo. ¿Y cómo puede ser, y aquí es donde viene el drama, cómo puede ser que un pueblo tan absolutamente maravilloso, a su enemigo mortal, que es el pueblo español, tenga una historia tan rica y la nuestra sea tan pobre? Y se toma la decisión de arrebatar a los españoles su historia y de inventar, y por eso se potencia el Instituto de Nueva Historia, por eso se potencia a un grupo que lo que está diciendo es que no Cristóbal Colón, no Santa Teresa de Jesús, no Hernán Cortés, no Pizarro, sino todos los referentes de este siglo XVIII español, en realidad, y ya lo veréis saliendo en los próximos años, en realidad todos eran catalanes. Ellos ya se inventan una teoría conspirativa en la que el gobierno español destruye todas las pruebas documentales que demostraban de que todos estos personajes que construyeron el siglo del oro eran en realidad catalanes, y ellos, supuestamente, son unos investigadores tan geniales que están descubriendo esta gran mentira del Estado español que nos ha estado engañando a todos los españoles, a los europeos, a todo el mundo durante tanto tiempo. No es una teoría conspirativa nueva, y hay precedentes. De hecho, hay un solo precedente en la historia europea donde el poder político ha invertido y ha financiado a una corriente historiográfica como esta, que es la Alemania nazi, la SS, cuando financió la Nenerve en los años 30, creo que en el año 35, que también financió un libro donde se demostraba que Jesús de Nazaret en realidad era ario de una tribu aria que estaba por Palestina en el siglo I. Porque dentro de la historiografía alemana también tenían un grave complejo, este conflicto intelectual entre la Italia fascista y la Alemania nazi, en que Mussolini podría vacilar de la historia de Roma, para decir la maravillosa que era la historia italiana, mientras que pobres alemanes, a la hora de comparar, lo único que tenían eran unos cuantos germanos persiguiendo huros con lanzas, y poca cosa más. Entonces tenían que buscar algo genial y financiaban este tipo de historia inventada para justificar esta nación tan poderosa y tan lúcida. Básicamente nos encontramos en algo parecido. Y dentro de más anécdotas que podemos explicar del Instituto de Nueva Historia, es muy gracioso porque lo de Cristóbal Colón se lleva al extremo porque en Pals, como ha dicho antes Óscar, que lo confunden con Palos de la Frontera, no es Palos de la Frontera, sino según ellos Pals, celebran ahora partida para ir a América. Es decir, se está viniendo a hacer esta festividad que ya se ha perpetuado. Por lo tanto, lo que quiere decir que para las siguientes generaciones seguirán explicándoles que Colón zarpó de Pals y no de Palos de la Frontera porque siguen haciendo esa actividad. Eso es donde llega lo irrisorio y el poder político que tienen porque es evidente que si tú vas al ayuntamiento de tu ciudad y quieres hacer una fiesta, si no lo haces con recursos que te pueden ayudar, es imposible hacerlo. Y que sepan nuestros amigos europeos que aquí no se salva nadie. Dedicado a la gente de los Países Bajos, que sepan que Erasmo de Rotterdam, según esta gente, también era catalán, una historia curiosísima porque resulta que Colón, como todo el mundo sabe, era marinero y como buen marinero iba recalando de puerto a un puerto y en cada puerto tenía a su amiguita y en Rotterdam tenía una amiguita y de esa amiguita y de esa relación salió un niño y ese niño fue Erasmo de Rotterdam. Y esa es una de las versiones que defienden también esta gente del Instituto de Nueva Historia. O sea que cuando acaben con nuestros referentes históricos y con nuestros referentes españoles que se preparen porque después van a por ellos. Es lo que os he explicado. Es muy duro que cuando te están diciendo continuamente que eres una maravilla y eres historiador y resulta que el otro, pues bueno, si empezamos a decir lo que nos dicen a los constitucionalistas y a los españoles los insultos que nos dedican despectivos pues cuando nos tienen como unos pseudo-humanos ñordos. Exacto. ¿Cómo puede ser que estos ñordos pues puedan haber llegado en su historia a tener pues estos referentes o a tener a Cervantes o a tener a Velázquez o a tener... Y nosotros pues nos habíamos quedado un poquito más atrás. Y es muy difícil de explicar. Y al final alguno, me imagino, que se le encendió la bombilla dice pues claro, es que el problema no está en que nosotros no tengamos referentes, es que realmente esos referentes no eran españoles de todos los españoles incluidos catalanes que también los hay, sino que eran solo catalanes. Y esta es la palabra mágica y lo que hace interesante a algunos que corrientes de este tipo puedan tirar adelante. A mí me gusta el de publicidad. es que se lo se lo toman a cachondeo. Sobre todo en el resto de España y cuando no es algo para tomarse la broma ni a risa. En absoluto. Y no porque lo que digan pues tenga pies ni cabeza, sino precisamente porque cada vez está calando más. Cada vez está calando más. Y esta idea de que no, no, en el fondo nos están engañando, la gente lo compra. Y cada vez lo están comprando más. Es algo que encaja. En toda esta construcción que se está dando que se vende bien y que va calando. Tengo un artículo y yo le llamo el síndrome de Pau Casals que tiene que ver con historia. Es muy conocido, además esto lo ha vendido muchísimo la Generalitat. Hizo en Blanquerna en los 90 hizo una exposición que salía Pau Casals. No sé si habéis visto la escena. Que sale él ya muy mayor y temblando Catalonia. Bueno, todo lo que dice todo es mentira. O sea, cuando dice que Cataluña fue la primera democracia, la Cataluña el primer parlamento, el primer parlamento, primero que no eran parlamentos. El primer fue el León. Pero fue el León. O sea, el primer parlamento medieval que eran las cortes típicas y tal, no fue en Cataluña, que en teoría se refería al de Lérida de 1214. Mucho antes el León tuvieron otro. Fue en 1188. Después dice que el nacimiento de las Naciones Unidas, esto lo explico en unas conferencias que hago sobre mitos del nacionalismo. Él decía que el nacimiento de las Naciones Unidas fue en Cataluña, las primeras Naciones Unidas. Pero realmente hace referencia a los tratados de Pau y Treva de la Bata Oliva. La Pau y Treva es un contexto generalizado en Europa, en el cambio de milenio, de revolución feudal, cuando los poderes condales se desmoronan y prácticamente se fragmenta todo el poder de Europa y cada señor feudal es el dueño de su territorio y se está peleando con el vecino. Entonces llega un momento que la Iglesia, que es la única organización más o menos global que existe, intenta reunir a un grupo de nobles del sur de Francia, de lo que ahora es el sur de Francia y lo que ahora es el norte de Cataluña, para llegar a un acuerdo de mínimos para que la cosa no se desmadre. Y lo que se pacta, y no lo pactan todos, que creo que el conde de Pallars, por ejemplo, no lo firma, es las sagreras. No sé si sabéis lo que es una sagrera. Una sagrera es un espacio, creo que son unos 30 pasos alrededor de la Iglesia, que si tú estás allí no te pueden matar. ¿Habéis jugado al pilla-pilla alguna vez? Sí, claro. Pues tú vas corriendo, si te metes ahí ya no te... Estás salvado. Salvado, pues eso iba en serio. O sea, si venía el señor feudal y venía con dos copas de más, tú eras un campesino y te pillaba por medio, o estabas en una sagrera o te podía matar y punto. Y eso se legisla en la Pau y Treva para que si estás en sagrera no te maten. Que no te maten también en domingo, o sea, solamente vale matar en tres semanas, pero en domingo no te pueden matar bajo pena de excomunión y también creo que se acordó evidentemente que no puedes robar a la Iglesia, a los demás sí. Pero la Iglesia si la robabas también había pena de excomunión. Y eso, según Pau Casals, estaba convencidísimo de que era el nacimiento de las Naciones Unidas. Y todo lo que va contando, cada una, analizado cada una, el pobre no dice ni una derechas porque todo son invenciones de esta historiografía tradicional catalana que os venía explicando antes, en la que éramos una maravilla, pues a los críos y a los años 30, porque Pau Casals, de los años 70, era un hombre muy mayor, ya le metieron estas ideas fuerza en la cabeza de superioridad catalana y de pasado glorioso y de que la clave de todo del ser catalán que crean prototipo, porque es una creación, que todos se suponen que tenemos que ser así, es que somos unos demócratas prácticamente natos. El catalán de per se tiene que ser muy demócrata, es una de las cosas que tiene que ser. Y lo es porque viene de lejísimos, viene de hace mil años. Pero sin embargo, podríamos decir que pese a esa tradición pactista que siempre intenta demostrar la historiografía catalana, Cataluña es uno de los territorios en el que ha habido más guerras durante los últimos siglos. Es decir, es que es un mito decir que nosotros somos democráticos cuando en ese momento la democracia no existía como tal y se cometían malos usos y en Cataluña se tuvo que hacer una tirada atrás dos veces porque se estaba cometiendo abusos contra la población. Al final, no hay una parte que era más democrática a la Edad Media que otra. Realmente es que no existía esa democracia tal y como la conocemos hoy. Una de las grandes críticas que podemos hacer de la historiografía catalana es ese presentismo constante, valorar unos hechos pasados como si hubieran sucedido ahora. Esa es una constante en la historia y eso hay que combatirlo porque no podemos valorar a alguien como es un gran demócrata en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Es decir, son términos que no existen para esa época en el sentido de lo que se está viviendo en esa época. Soy alumno de la UDL soy discípulo de Roberto Fernández Roberto Fernández estaría dentro de la historiografía marxista para entendernos de los 80 que además era la historiografía de moda en casi toda Europa y realmente académicamente hablando es un rara avis la fuerza que tiene la historiografía nacionalista en Cataluña. No es normal. No es normal. Cuando se habla también de historiografía marxista no es que sean marxistas los historiadores que la hacen sino porque tú consideras que el motor de la historia es la lucha de clases. Básicamente este sería el resumen. Y aquí se habla del término de la historia en términos nacionales y esto hay dos motivos e insisto en el mismo hay un motivo político y que esto también se potencia desde el poder y se promociona y se potencia los historiadores que venden este lenguaje nacionalista de la historia porque hay una necesidad de crear este relato histórico que justifique el proceso de construcción nacional. Ahora la gente en Europa y en España se piensa que esto del independentismo catalán es algo novedoso de hace poco tiempo y realmente es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por elementos más o menos controlados o incontrolados quienes estaban dirigiendo este largo proceso que venía de hace muchísimos años deciden activarlo y de poner más recursos y de poner más esfuerzos en intentarlo pero el proyecto estaba encima de la mesa. De hecho cuando hubo la paz de Versalles cuando se acuerdan las reparaciones de guerra que habrán cuando había acabado la paz de Versalles independentistas catalanes llevaron unos documentos a los que estaban allí para conseguir la independencia de Cataluña ya que Irlanda también acababa de conseguir la independencia y decían que me faltaba ya es esto después de una gran guerra es decir que ahora me vengan los catalanes un grupo de catalanes a decir que hay que obtener la independencia de Cataluña Historiadores de Cataluña se crea hace relativamente poco el proyecto ya venía de 2014 pero sin crear ningún tipo de asociación sino un grupo de historiadores que íbamos trabajando yo llevo dando conferencias sobre historia de Cataluña y sobre la manipulación de la historia desde hace ya más tiempo casi casi desde el año 2010 pero empezamos a trabajar ya de forma más o menos organizada el año 14 y como asociación ya debidamente formalizada del año 17 hace relativamente poco con muy pocos recursos aquí no tenemos una generalidad que nos riegue de dinero con mucha voluntad con cada vez más historiadores y con un objetivo muy claro nosotros necesitamos y contamos y hemos podido hacer conferencias y hemos podido publicar libros con historiadores del máximo prestigio historiadores con gran prestigio académico historiadores que saben historiadores que se han quemado los ojos en los archivos que han producido que han escrito y todo aquello que ellos saben que es lo que más cerca de la historia podemos llegar en lo que el conocimiento nos permite hoy en día intentarlo traducir intentarlo hacer fácil de entender para el resto de la gente mediante las redes sociales mediante la colaboración con historia.com twitter por facebook haciendo conferencias o en la humilde medida que nosotros podamos porque tampoco no podemos llegar a más con los recursos que tenemos pero más o menos hemos conseguido ya un impacto considerable hemos conseguido llegar y salir en medios de comunicación a nivel nacional hemos conseguido en redes sociales bastantes impactos hemos conseguido ser noticia hemos conseguido empezar a hacerle llegar esta información más veraz a la gente nosotros creemos que es muy importante porque alguien lo tenía que hacer y tenemos el lujo insisto de haber contado en nuestras conferencias con gente de primer nivel con premios nacionales de historia con Ricardo García Cárcel incluso con Ramón Tamames con Mareja Nespera Samper con Pere Molas son catedráticos de historia y gente con una larguísima trayectoria y que poco a poco vamos sumando más gente no hace mucho estuvimos en Europa con Benua Pellistrandi también para explicar en Europa la manipulación de la historia por los nacionalismos en Europa no solamente en Cataluña con Benua Pellistrandi Alessia Eslizaba Manuel Peña Gabriel Tortella intentamos como digo esto tan sencillo como es recopilar esta información de alto nivel y hacerla asequible al común de la gente para que también la conozca y le llegue una visión alternativa de lo que le está llegando solo por un lado mi función en Historia 2 es más acercar a nivel divulgativo y sobre todo a la gente más joven la historia porque la historia se ve como algo aburrido para la gente joven ¿por qué motivo se le ve algo aburrido para la gente joven o por qué no interesa que sea atractiva? porque así es muy fácil que los gobernantes al no tener un pueblo que recuerde su historia pueden volver a repetir los mismos errores sin que nadie les rinda cuentas nuestra idea es llegar a la gente de una forma sencilla y comunicarlo de la mejor manera el nacionalismo catalán y el independentismo han tenido una buena base comunicativa no son expertos en Historia ni siquiera les hace falta mucho saber pero tienen buenos comunicadores que han sabido divulgar el mensaje eso es lo que pretendemos en esta división entre comillas en la que estoy yo con Oscar en Historiadores de Cataluña de quizás no llevar el nivel académico y convertirlo en algo divulgativo mientras los grandes académicos se parten los cuernos en archivos en grandes trabajos en grandes obras intentar extraer de esas obras entendiéndolas y comprendiéndolas algo básico para que la ciudadanía entienda por donde tiene que ir uno de los grandes logros aparte de conseguir todos estos grandes historiadores que ha dicho Oscar que han colaborado con nosotros y tal es traer junto con Clack sin duda al mejor hispanista que hay en estos momentos que es Elliot y por lo tanto pudo dar una conferencia en Barcelona en la que dejó muy claro que Cataluña no es una nación eso es muy importante que alguien del prestigio de Elliot le diga que no es una nación pero si nos advirtió que si seguían por este camino estaban escribiendo los cimientos para que si Cataluña fuera esa nación que no es por lo tanto ya nos dio una advertencia y con su libro de catalanes y escoceses que os lo recomiendo ya deja entrever que si alguien no para este proceso ese proceso de construcción nacional que ha hecho el puyolismo y el plan 2000 de Puyol puede convertirse en una realidad pero por inacción de aquellos que tenían que haber hecho algo en estos momentos yo también soy muy crítico y se lo comento a Oscar hay estamentos oficiales que deberían haber hecho mucho más en esta etapa y no le han puesto freno al nacionalismo solo bastaba con decir que eso no era verdad solo bastaba con que muchos catedráticos se hubieran opuesto a cualquiera de esas mentiras es verdad que ahora lo están haciendo es verdad que ahora están más en activos pero también hay que hacer esa pequeña crítica de que deberían haberlo hecho en ese momento ahora toca trabajar y es que si no sabemos nuestra historia seremos siempre niños en ese sentido figurado por lo tanto y como decimos la página de historia.com para nosotros el pasado es el futuro historia.com es un proyecto en el cual 2015 compré el dominio era una operación importante la financié yo absolutamente nadie me dio ningún tipo de subvención yo soy una persona que es muy contrario a las subvenciones públicas a menos de que no sea para algo que sea estrictamente necesario y quería dar una especie de lección de cómo deberíamos construir a mí me dijeron siempre que no estudiar la historia porque con la historia no ganarías dinero porque la historia es algo que realmente no da y que las letras y las humanidades pues no son digamos algo que te pueda proporcionar mucha riqueza para mí sí que la produce te produce riqueza intelectual y como persona y yo también quise demostrar que se podía crear con internet que se podría monetizar la historia se podría conseguir es un proyecto a largo alcance pero pese a que todos los recursos económicos de momento los he tenido que poner yo como empresario espero que en un futuro consigamos que realmente haya una alternativa o un contrapoder a aquellas informaciones falsas y que pasemos por una verificación previa gracias a historia.com en la cual tenemos una parte que son noticias y una parte que será enciclopedia y dentro de esa enciclopedia esperamos contar con historiadores especialistas en cada materia que puedan asesorar alumnos y gente que quiera nutrirse de la historia gracias a todos gracias a todos